Bienvenidos queridos docentes, estamos aquí comenzando esta nueva capacitación y realmente es una alegría compartir este momento con ustedes. La profesora Zoraida Plasencia va a ser nuestra capacitadora del día de hoy y les voy a contar un poquito sobre ella. Ella es oriunda de Lima, Perú, es licenciada en educación primaria y ella estudió en la Universidad Peruana Unión y cuenta con una maestría en psicología educativa. Zoraida cuenta con más de 25 años de experiencia en las diferentes escuelas adventistas de Perú y actualmente es la directora de proyectos proeducativos de la ACES, aquí de la casa. Esto incluye a la revista Mis Amigos. A Zoraida le gusta disfrutar de la naturaleza junto a su hija Valeria y sus mascotas que nos cuenta tiene un perrito y un gatito. Así que en momentos más Zoraida va a estar acompañándonos, contándonos un poco más sobre la historia de la revista y sobre todas las cosas preciosas que tiene para aplicar allí en el salón de clases. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, estoy muy feliz de poder estar con todos los maestros de la red educativa adventista para poder compartir grandes cosas de mis amigos. Hoy nos hemos reunido de manera muy especial para poder compartir con ustedes todas las cosas que podemos hacer con nuestra revista. Todos los docentes que estamos en esta noche reunidos tenemos un fin, llevar a nuestros niños hacia los pies de Jesús. Y antes de poder comentar algunas cosas de la revista, es necesario que todos nosotros observemos a nuestro alrededor y veamos algunas características que hay en nuestro contexto actual. Nosotros formamos parte de una generación, pero nuestros chicos pertenecen a una generación diferente. Ellos llegan con nuevas características y tenemos que conocerlas. Saben, nuestro contexto actual está lleno de influencia negativa. Nuestros niños reciben por diferentes lados cosas que nos es muy difícil controlar. Pensemos un momento solamente en las series, en las películas y en tantos influencers que hay en la actualidad. ¿Qué es lo que comparten con nuestros niños? ¿Cuál es el estilo de vida que ellos llevan? ¿Será que estas cosas impactan en la vida de nuestros niños? ¿Hasta qué punto impactan? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde el lugar donde estamos para poder frenar un poco lo que trae el contexto sociocultural? ¿Qué es lo que podemos hacer para que estos niños puedan caminar mirando hacia el rumbo que nosotros les queremos mostrar? Vamos a ver algunas de las características de la generación de este tiempo. los niños. Ellos siempre están conectados a los diferentes dispositivos digitales. Algunos estudios que se han realizado nos muestran que el 40% de niños y adolescentes entre 5 y 15 años tienen un smartphone o tienen una tablet. Las nuevas tecnologías marcan el rumbo de su vida. No hay niño que no esté con un aparato digital. Y pueden estar con muchos dispositivos a la vez. Entre el 65% y el 85% de los padres acceden a sus pedidos al realizar una compra. ¿Qué significa? Que son los niños los que pautean, los que dicen qué es lo que ellos quieren y los padres son los que acceden al pedido de ellos. Son persuadidos por la publicidad, por los influencers y por lo que los amigos consumen. Significa que los niños son impactados por lo que hay en su entorno. Siendo esto algo negativo, también se vuelven algo positivo, porque si hay esa probabilidad de que ellos puedan ser impactados, significa que nosotros tenemos una opción de impactar sus vidas, pero de manera positiva. Otra característica de esta generación es que son autosuficientes y determinados. Todo lo puedo, no necesito consejos, no necesito una guía, no necesito que alguien me diga lo que debo hacer. Y una característica más que quiero mencionar es que creen que no es necesario ser grande para hacer una diferencia en la sociedad. Miren, esta generación que está creciendo hoy en día es una generación que está creciendo con un gran vacío, porque cuanto más tecnología entre a sus vidas, más vacíos van quedando en su interior. ¿De qué manera nosotros los maestros podemos trabajar con ellos? Hoy a través de la revista nosotros les traemos algunas propuestas. Quiero compartir con ustedes un pensamiento hermoso que lo encontramos en el libro de la educación cristiana. Frente a estas características de la sociedad que se ha dado en todos los tiempos, porque nos vamos a dar cuenta que cada nueva generación presenta más cosas negativas en su contexto. Significa que tenemos que estar mucho más alerta y buscar las herramientas necesarias para poder hacer frente a estas características. Miren, los niños necesitan educadores que mantengan siempre ante ellos la palabra de Dios en principios vivos. Eso es lo que se necesita. Y miren, el que ustedes estén en esta reunión, en esta reunión de capacitación, tratando de encontrar qué nuevas estrategias yo puedo utilizar para hacer de mi educación adventista más adventista, significa que tenemos el deseo de cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Pero el desafío es grande, no es sencillo. Por eso nosotros tenemos que buscar la mayor cantidad de herramientas que nos ayuden en este trabajo. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Vamos a hacer una comparación entre lo que nos dice la sociedad actual y entre lo que debería ser. Vamos a analizar estos dos cuadros. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad actual? ¿Y qué es lo que dice a nuestros niños? Haz lo que sea para ganar. Fíjense que todo está centrado en la persona. Pienso en mí. Cuanto más egocéntrico yo sea, mejor. No pienso en los demás. Pienso en mí. Mientras mis necesidades estén satisfechas, mientras yo aparentemente me siento bien, todo está bien. Lo que pase alrededor ya no es de mi incumbencia. Eso es lo que me dice la sociedad actual. Me dice que yo siempre tengo que ser el primero. Yo siempre tengo que ser el que gana. Que debo tratar a los demás como me tratan a mí. que no debo dejar que nadie pise mis derechos. Y debo conseguir que se respeten a como dé lugar. Y vence a los demás por medio de la intimidación. Eso es lo que comparte la sociedad actual. Cuando la palabra de Dios lo que nos dice son cosas muy contrarias a estas. ¿Qué nos dice? que los últimos serán los primeros. Nos dice ama a tus enemigos. Qué complicado y qué raro suena esto en estos tiempos, ¿verdad? Porque quizá nos hemos desacostumbrado o de repente hemos dejado que algunas cosas se hagan relativamente normales en nuestra vida. Pero siempre es un buen momento reflexionar sobre lo que dice la Biblia. Repasar lo que realmente Dios quiere de nuestra educación adventista. Sé amable con los que te odian. Pero ¿cómo? No. Es que Dios nos enseña que nosotros debemos simplemente amar y transformar a otros a través de lo que nosotros hacemos. ¿Y nosotros a quién miramos? ¿Quién es nuestro modelo? Es Jesús. Los humildes verán a Dios. Pero ser humilde, si soy humilde, todos me van a pisar. No. Es que ser humilde no significa dejar que tumben mis derechos o que soteen mis derechos. Hay otra forma de hacer valer mis derechos. ¿Cómo hacerlo? El más pequeño será el mayor. Hay más alegría al dar que al recibir. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos compartir realmente este estilo de vida con nuestros estudiantes. Este es el desafío que se presenta para nosotros los maestros adventistas. A pesar de que nuestra sociedad actual tiene demasiadas cosas negativas, hay algo que nosotros tenemos en nuestra cancha y que debemos aprovechar. En el libro Conducción del Niño dice lo siguiente. Durante los primeros años de la vida de un niño, su mente es más susceptible a las impresiones buenas o malas. Acá podemos darnos cuenta de que tenemos la mente lista para impactar. Así como el mismo contexto negativo que tenemos puede impactar, nosotros también. Pero fíjense, ellos no están libres de recibir la influencia negativa. Significa que nuestro trabajo como docentes tiene que ser aún más fuerte. Revestirnos de la armadura correcta, como dice la Biblia, y poder hacer frente a lo que querramos o no, influye en nuestros chicos. Y acá viene lo que nosotros queremos presentar. Nuestra revista. Esta revista está presentada como un complemento para el trabajo educativo. Queremos mostrarla como el material que hace ese quiebre dentro del trabajo educativo. Nosotros tenemos un diseño curricular que nos muestra qué es lo que tenemos que trabajar durante el año a través de las diferentes materias. Y qué rol puede desempeñar nuestra revista en el trabajo escolar. Seguro hay muchos maestros que utilizan nuestra revista y podrían compartir con nosotros cuáles han sido sus experiencias o qué actividades han planificado a partir de lo que presenta nuestra revista. Hoy vamos a ver algunos ingredientes que son necesarios incluir dentro de nuestra educación. ¿Listo? Aquí estamos de vuelta. Y vamos entonces con algunos ingredientes que son necesarios en la educación. Para esto les pido que ustedes piensen. Vamos a volar en nuestra imaginación hacia aquellos momentos en los que estábamos en la escuela. Piensen en los maestros que tuvieron en los momentos que pasaron. ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Qué es lo que más les gustaba? ¿Cuáles eran los cursos preferidos o el momento preferido? Porque quizá el momento preferido era el recreo. ¿Qué es lo que más te gustaba del ambiente escolar? ¿De ese horario escolar? ¿Ibas por las mañanas a la escuela? ¿Ibas renegando? ¿Ibas contento? ¿Qué es lo que te hacía sentir feliz? Hay un ingrediente fundamental. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Hay un ingrediente fundamental que es la emoción. Y piensen ustedes, al volar en su imaginación, piensen en esos momentos que quedaron impregnados en su memoria. Esos momentos estuvieron marcados por alguna emoción. Quizá los recreos. Quizá los momentos que pasaban con los amigos. Quizá alguna clase en los que ustedes se sintieron felices, alegres de realizar esa tarea o esa actividad. ¿Qué papel desarrolla la emoción en el trabajo educativo? La emoción es como un pegamento. O también podemos decir que la emoción es como una puerta o ventanas que se abren para que el aprendizaje pueda darse. Qué bonito es cuando nosotros estamos en un ambiente donde estamos alegres, genera curiosidad en nosotros por saber más. Porque la emoción es así. Cuando hablamos de emoción y hablamos de emociones, cuando decimos emoción nos estamos refiriendo a la alegría, a la felicidad, al sentir curiosidad por aprender algo. Al querer indagar más porque se despertó la atención en mí y es que la emoción nos abre ese camino para nosotros poder generar la atención necesaria en lo que estamos aprendiendo. Y piensen ustedes un poco. Todo lo que hay en nuestro entorno, ¿cómo es que llega a nosotros? A través de los sistemas sensoriales. Nuestros sentidos captan toda la información. Pero ese grado de atención que yo puedo conservar de todas las cosas que hay a mi alrededor puede ser corto o puede ser largo. ¿Cuál es el ingrediente que puede hacer que ese nivel de atención permanezca? Es la emoción. Cuando tú estás en el trabajo pedagógico, en el trabajo escolar, ¿en qué momentos tú has visto que este ingrediente de la emoción se plasma en tu clase? Entra en tu clase. Tus alumnos sonríen, están felices y quieren saber más. Todos quieren participar de la actividad que tú estás presentando porque generaste emoción en ellos. Saben, la emoción es fundamental para todos los procesos cognitivos que se desarrollan. Sin emoción no hay aprendizaje. Y saben, también hay emociones negativas que pueden bloquear totalmente el aprendizaje como es el miedo. Si yo realizo una autoevaluación del trabajo que estoy realizando en el aula, ¿está la emoción presente en todo lo que yo realizo? Ahora, ¿qué actividades pueden generar emoción en mi trabajo? ¿Qué actividades? Pueden comentarnos, ¿qué actividades generan emoción? Quizá el juego, quizá las actividades artísticas, quizá el cantar, quizá el escuchar una historia. ¿Qué es lo que genera emoción en mis estudiantes? Saben, las emociones siempre van a estar en nuestra vida marcando nuestro rumbo. Piensen ustedes, frente a una situación difícil, yo puedo pensar con lógica lo que debería ser, pero las emociones se superponen a lo que yo creo que pueda ser lógico y las emociones buscan dominar las acciones que yo voy a tomar. Por eso es necesario que nuestros niños, así como usan la emoción para poder generar el aprendizaje, también puedan aprender a manejar sus emociones. ¿Cómo? Primero, conociendo cuáles son sus emociones, en qué momento sienten esas emociones, cómo pueden identificarlas en los otros compañeros de clase, y que así como yo me siento, seguro también mi compañero va a sentir lo mismo. Entonces, vamos generando situaciones en las que ellos puedan sentir empatía por los demás. O puedan comprender situaciones que de repente ellos no están pasando, pero los compañeros sí. Y en esto entra otro ingrediente que está muy relacionado, porque se van a dar cuenta que estos ingredientes se relacionan entre sí para poder envolver al estudiante y lograr que podamos formarlo para que luego cuando él sea un ciudadano de la sociedad, pueda tener esa forma de comportamiento que nosotros esperamos, tan diferente a como sería si solamente se dejara influenciar por las cosas negativas que están en este contexto actual. ¿Cuál es ese segundo ingrediente? Vemos que la emoción es uno fundamental. Recordemos, sin emoción no hay aprendizaje. Necesitamos emoción para poder plasmar lo que nosotros queremos en nuestros niños. El segundo ingrediente, conocido como habilidades blandas, también podemos llamarles habilidades socioemocionales o los valores sociales que se necesitan para poder vivir dentro de una sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos? Y nuevamente los invito a que puedan mirar alrededor, en su contexto, en su ciudad, en su sociedad. ¿Cuáles son los valores que las personas tienen? A veces hay ciertos valores, entre comillas, se les puede llamar pseudo valores, porque no son valores, que pueden mencionar que son los que están de moda, pero nuevamente volvemos a lo que se mencionó al principio. Cosas que son egocéntricas, que solamente me hacen pensar en mí. Yo soy el primero, yo soy el importante y me olvido de los demás. Pero un ingrediente importante para ser desarrollado en los niños es poder desarrollar en ellos las habilidades blandas que lo van a ayudar a relacionarse, a convivir con los demás. Tenemos algunas habilidades blandas como es, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, el poder trabajar en equipo, la tolerancia, la empatía, la puntualidad, todo aquello que hace que yo muestre que estoy interesado en el bienestar de los demás. Y eso automáticamente va a hacer que yo también me sienta bien. Porque es así, cuando nosotros damos, recibimos. Y nuestros niños tienen que saber que ellos están para pensar en los demás. Así como los demás también van a pensar en mí. Imagínense a niños todos siendo impactados de la misma manera y nosotros colocando ese granito de arena en nuestro trabajo escolar y vamos a ver que los resultados son muy buenos. Saben, estas habilidades blandas se aprenden cuando son niños, pero no acaba ahí el trabajo. Se van potenciando en el día a día, año a año. Aún cuando nosotros somos adultos, vamos potenciándolas porque siempre es un buen momento para aprender. ¿Cómo las desarrollamos? ¿Qué situaciones puedo yo generar dentro del aula para poder desarrollar estas habilidades? ¿Qué actividades son necesarias? Otro ingrediente muy necesario en nuestra educación es el juego. Vamos con el siguiente. Es el juego. ¿A quién no le gusta jugar? ¿Recuerdan ustedes cuando jugaban de pequeños? ¿Qué es lo que más te gustaba hacer? Recuerdo cuando era niña, vivía en un edificio, había un patio muy grande y éramos muchos los niños que salíamos a jugar. Alguien había amarrado una cuerda muy larga de un árbol y nos encantaba balancearnos, balancearnos y balancearnos, no importa si nos caíamos, nos levantábamos. Pero también habían muchos juegos que realizábamos en grupo y nos necesitábamos el uno al otro. ¿Qué es lo que podemos aprender a través del juego? ¿Qué hacen los chicos cuando juegan en el recreo? ¿Se han sentado a observarlos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Establecen normas? ¿Siguen las normas que ellos establecieron? ¿Reconocen las habilidades de los compañeros? Sí, el juego es un momento oportuno para que ellos aprendan a poder respetar a los compañeros, oír opiniones, ser creativos en establecer variantes del juego, saber que tienen que seguir las normas porque de lo contrario el juego no funciona. Y miren cómo, a pesar de que el juego no está establecido dentro del currículum como algo que nosotros tenemos que realizar, miren cuántas experiencias significativas puede traernos cuando nosotros lo proponemos dentro de nuestras actividades. Si nosotros generamos esos espacios en los que los niños pueden realizar estas actividades lúdicas, sean juegos en equipo, sean juegos en la mesa, juegos de mesa, sean juegos tradicionales, sean rondas infantiles, nosotros estamos dando a nuestros niños la oportunidad de lograr una independencia positiva, estamos logrando que ellos sepan respetarse unos a otros, estamos logrando que ellos sepan escuchar la opinión de los demás, porque puede ser que en esta oportunidad no se escoja el juego que yo deseo, quizá en otras sí, pero yo aprendo a ser tolerante frente a las situaciones que se van presentando. Y estas habilidades son muy necesarias para que los niños puedan convivir dentro del grupo escolar. Recordemos que nosotros nunca estamos solos, siempre vamos a tener a otros a nuestro alrededor, siempre. ¿Y hasta qué punto sé yo relacionarme con los demás? En el ambiente de trabajo, los maestros, ¿cómo nos relacionamos unos con otros? ¿Valoramos el talento que el otro tiene y que se complementa con el mío? Si yo formo un equipo dentro de un juego, ¿qué necesito? Ah, necesito las habilidades que tengo, pero también necesito las habilidades que tiene mi compañero y la que tiene el otro compañero. Y no es que se suma uno más uno más uno más uno y se da un total, no. Se potencia exponencialmente todo lo que nosotros tenemos y realmente podemos lograr nuestros objetivos cuando nos unimos. ¿Cómo se dan cuenta los chicos de que lograron su objetivo? Cuando logran la victoria. En el juego se dan cuenta, porque en el juego hay ganadores, también hay perdedores, y los chicos entienden que solamente cuando ellos trabajan unidos es que van a poder lograr una victoria. Y si pierden, también saben perder, aprenden a perder. Poco a poco no es tan fácil aprender a perder, pero a través de esas experiencias ellos van aprendiendo y van modificando muchas cosas en su conducta. Se van dando cuenta también, ¿qué es lo que yo debo cambiar? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar para que mi equipo pueda ganar o pueda salir vencedor? Y cuando hablamos de ganar, no significa de buscar una competencia entre ellos, sino de que ellos aprendan a trabajar en equipo. Así que este tercer ingrediente, que es el juego, nos trae muchos beneficios. Entonces, tenemos, vimos que un ingrediente fundamental es la emoción. Sin la emoción no hay aprendizaje. Tenemos un segundo ingrediente, que es el buscar desarrollar las habilidades blandas o los valores sociales, como querramos llamarlo, porque es necesario para que ellos se relacionen entre sí. Desarrollar el juego, que muchas veces está olvidado dentro de nuestras clases. Y claro, lo dejamos en el recreo, en el recreo salen ellos, pero no lo hemos pensado como un recurso, como un ingrediente que puede favorecer en la formación de nuestros estudiantes. Y hay un ingrediente más que quiero compartir con ustedes. Es un ingrediente muy especial y seguro ustedes se van a, van a pensar enseguida en personas. Vamos con el siguiente. Bien, ahí está. Las amistades. ¿En quién piensan ustedes? ¿Quiénes eran sus amigos cuando eran niños? ¿Será que todos los niños que ustedes conocían eran sus amigos? ¿O ustedes tuvieron que aprender a escoger los amigos que tenían? ¡Qué lindo es tener amigos, ¿verdad? Después de este tiempo de pandemia que pasamos, nos dimos cuenta cuánto extrañamos a los amigos. Los niños estuvieron conectados desde una pantalla y no era lo mismo que estar ahí al lado de los compañeros para disfrutar de los recreos, de las clases, de las actividades en las que estaban juntos, de los trabajos en equipo. O sea, se perdió todo eso. Fue muy difícil para ellos. Y ahí nos dimos cuenta del valor de tener amigos. Así que formar grupos de amigos es necesario para ellos. Pero ahí hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Uno, yo ser un buen amigo, tratar de ser el mejor amigo, y eso significa evaluar cuáles son mis características para que pueda cambiar lo que necesita ser cambiado y potenciar aquello que sé que es beneficioso para los demás. Y el segundo punto es escoger bien a mis amigos. Los padres y los maestros siempre observamos la conducta de los niños. Y nosotros estamos llamados a poder ayudarlos a modificar todo aquello que no les permite formar esos grupos lindos de amistad. Nosotros estamos llamados a ver qué cosas necesitan ser talladas en cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros somos como los alfareros que vamos puliendo, que vamos ayudando en ese trabajo de formación de vidas. Es cierto que el trabajo en primer lugar, en ese trabajo de formación de vidas, los primeros, los llamados en primer lugar a hacer los que impactan son los padres. Pero si nosotros miramos nuestra realidad, son muchos los niños que no tienen ese impacto favorable o ese impacto positivo cristiano que necesitan. Y ahí entramos nosotros a hacer un trabajo especial. Somos los elementos indispensables para poder ayudar a muchos chicos. Para que sean buenos amigos y también para que sepan escoger buenos amigos. ¿Y cómo ellos pueden llegar a tener la capacidad de escoger buenos amigos? ¿Cuáles son los parámetros que ellos deberían tener en cuenta para escoger a sus amistades? A veces forman grupos de amigos, pero sin mirar qué cosas pueden influenciar correctamente en mi vida. Para eso yo necesito tener modelos, modelos de personas que establecen una amistad correcta, una amistad cristiana, una amistad positiva. Necesito observar contextos en los que los amigos actúan en favor de los demás. Imagínense un grupo de amigos, grupos de amigos en los que una persona quiere sentirse favorecida sin pensar en los demás. Eso no es amistad. Pues los parámetros los van aprendiendo a partir de modelos que ellos mismos van observando. Los padres y los maestros tenemos que mostrarles cuáles son las características de un buen amigo. Cuando se forman estos grupos de amigos con esos rasgos de amistad que deberían tener, entonces cada persona se siente querida, valorada, siente que pertenece a un grupo familiar, a un grupo que nunca le va a fallar, a un grupo con el que puede contar tanto en las situaciones alegres como en las situaciones tristes, o cuando hay desafíos o en cualquier momento. Y cuando hablamos de modelos de amigos que nosotros podemos observar, quiero presentarles a este grupo de amigos tan especial que tenemos en nuestra revista. Seguro muchos de ustedes los conocen. Son seis amigos que juntos pasan distintas situaciones. Algunas tristes, otras alegres. También se encuentran en situaciones en las que tienen que ayudar a otras personas, o situaciones en las que tienen que observar cosas que no son correctas en las que ellos tienen que actuar, o situaciones en las que tienen que velar por el cuidado de la naturaleza, o por el cuidado de los animales. Se encuentran en situaciones, en las situaciones exactas para ser observadas y tomarlas como ejemplo. Estos chicos, vamos a conocer un poco de sus características. Tenemos a Sabino. Sabino es un chico muy estudioso. A él le encanta leer. Él estaría visitando las bibliotecas, los museos, siempre que tenga tiempo. Siempre lo van a encontrar con un libro. Le encanta investigar. Le encantan las clases de ciencia. Él es el chico estudioso del grupo. Pero vayan viendo ustedes que todos son diferentes, así como en nuestro salón, los chicos son diferentes. No todos tienen las mismas características. Y aquí, entre paréntesis, a veces pensamos que un chico que saca buenas notas es porque es el mejor alumno y no es así. Nosotros, como maestros, tenemos que mirar mucho más allá y ver los talentos que cada uno tiene. Y es por eso que cada chico de este grupo de mis amigos se presenta con características y talentos diferentes. Porque es cuando forman el grupo, cuando forman el equipo, que todas sus características se potencian para poder ayudarse entre ellos y para poder ayudar a los demás. Así que Sabino es el estudioso, pero no significa que sea el mejor chico del grupo, porque todos lo son. Seguimos con Leo. Leo es muy gracioso. A él le encanta la música. Él toca guitarra, toca violín, le encantan los animales, disfruta mucho la hora del recreo, le encanta escuchar el toque de la campana y salir al recreo a jugar. Pero siempre está llamando a sus amigos para que formen parte del equipo. Es muy tierno, Leo. Tenemos también a Gina. Gina es una admiradora por excelencia de la naturaleza que hay a su alrededor. Le encanta tomar fotos de los paisajes, de las personas. Ella guarda con mucho cariño las fotos que toma de todas las aventuras que realiza con sus amigos. Ella tiene una mascota. Es un lindo gatito que se llama Meñique y al que lo cuida con mucho amor. A Gina también le encantan las frutas, tanto que a veces ya exagera comer las frutas. Esa es Gina. Tenemos a Nahuel. Nahuel es el líder de la pandilla. Nahuel le encantan los desafíos. Siempre está buscando nuevos desafíos y los comenta con sus amigos en la casita del árbol para que vayan tras una nueva aventura. A él le encanta la comida saludable y disfruta también de los juegos que planifican y pasear con su familia. Esa es Nahuel. Tenemos al más pequeñito del grupo, Quique. Él aprende mucho de los demás, pero a él también le encanta jugar. Corre de aquí para allá todo lo que sea jugar, él está ahí. Le encanta tener la pelota al lado y por él pasaría todo el día jugando. Pero también cuando es hora de realizar actividades buenas, él está presente. Él está presente. Le encanta. Es un niño muy sensible y le encanta pasar tiempo con todos sus amigos. Tenemos otra niña más en el grupo. Ella es Melisa. Ay, su color preferido es el rosado. Y le encanta preparar recetas. En su casa, siempre la van a encontrar en la cocina preparando una nueva receta junto a su mamá. Pero no prepara recetas solamente para disfrutarlas dentro de su familia. A ella le gusta compartir con los vecinos las cosas que prepara. Está al tanto de las personas que tienen alguna necesidad. Quizá a veces hay alguna ancianita que está sola. Está pendiente si hay algún jardín cuyas flores están marchitando. Significa que quizá la persona que vive en esa casa está enferma. Está al tanto de las necesidades de los demás. Y este grupo, este grupo tiene dos mascotas. Vamos a ver a las mascotas. Estas dos mascotas que tiene son Aceituna, que es el perrito del grupo, y Meñique, que es el gatito de Gina, pero todo el grupo de mis amigos ha adoptado a Meñique. Este grupo de chicos siempre están mostrando su sensibilidad, su solidaridad frente a la comunidad. Ahora pensemos un momento. Si nosotros queremos mostrar un modelo de amistad, un modelo de situaciones en las que los amigos tienen que actuar juntos, es el grupo perfecto para que nosotros presentemos a nuestros estudiantes. es como crear ese ambiente en el que nuestros niños se sientan identificados con los personajes de esta revista. Que se sientan identificados quizá con cada uno de ellos. ¡Ay, yo me parezco a tal! ¡Ay, a mí me gusta lo mismo que le gusta a ella! Se van identificando y se van dando cuenta que las habilidades de cada uno se potencian, que ellos también pueden ser como los personajes de la revista. Así como los personajes de las películas y las series que ellos reciben del contexto en el que vivimos, ellos quieren ser como esos personajes. cuando los tienen muy cerca, cuando pasan tardes mirando series y películas, impactan sobre ellos. Como vimos al inicio, sus mentes son susceptibles a todo tipo de impacto, sea bueno o sea malo. Y podemos darnos cuenta cuando festejan un cumpleaños, ¿quiénes son los personajes que están en esos cumpleaños? La decoración, la torta. Vemos ahí los personajes que están impactando su vida. Pues nosotros proponemos que sean estos personajes que comparten principios y valores cristianos, que sean estos personajes los que puedan impactar en la vida de nuestros chicos. Ahora, si hemos visto, si hemos analizado hasta este momento, ¿cuáles son las características del contexto en el que vivimos? También hemos visto cuáles son los ingredientes necesarios para que se dé un aprendizaje. Y hemos visto un grupo de amigos que quieren compartir características y experiencias para impactar la vida de nuestros estudiantes. ¿Cuáles serían las estrategias que necesitamos aplicar con nuestra revista para que nuestros estudiantes realmente puedan ser permeados por lo que compartimos a través de las aventuras de mis amigos? Los dejo con un video. Mírenlo y piensen qué actividades nosotros podríamos realizar a partir de una de las tantas actividades que propone nuestra revista. Vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Con todos ustedes. Hay muchos materiales y nosotros queremos que ustedes puedan utilizarlos. Miren, ya vimos todas las bases necesarias para que podamos comprender que es necesario trabajar con nuestra revista. Pensar que nuestra educación adventista tiene que ser más adventista. Ahora, sentir que como maestro, que es un orgullo ser un maestro adventista, que me siento muy honrado por Dios de que él me haya colocado en ese lugar fundamental. En el momento exacto cuando mis niños tienen esa característica de que su mente puede ser impactada. Miren, estoy en el momento preciso, en el lugar preciso y sobre todo me siento feliz de ser un maestro adventista. Por eso, la propuesta es, genera todo el ambiente, todo el ambiente. Deja que ellos sean envueltos por la mayor cantidad de cosas que pueden hacer que un día ellos puedan ser ciudadanos de esta vida, que puedan servir a los demás y que se preparen para ser ciudadanos de la tierra nueva. Con eso, siéntete dichoso o dichosa de ser un maestro de Dios. Vamos a ver algunas estrategias que nosotros podemos utilizar en el aula. Y sé que muchos utilizan la revista, algunos quizá todavía, y si no la utilizan, pues es momento de empezar a utilizarla. Haciendo ese quiebre, ese giro en mi trabajo pedagógico. Bien, si tienen ustedes alguna revista en casa, pueden seguirme con las secciones que presentamos. Vamos a presentar algunas secciones. Son muchas las secciones que tenemos. Estamos presentando algunas para que ustedes puedan ver de qué manera nosotros podemos trabajar. Bien, vamos. Estuvimos hablando de la importancia del juego, ¿verdad? En la revista proponemos actividades para que los niños puedan jugar en equipo. Van a encontrar una sección que se llama A jugar. En esta sección se les va a proponer actividades. ¿Qué les parece a ustedes? Algunos trabajan en equipo, forman equipos en su salón, equipos de trabajo. ¿Qué les parece a ustedes tener las revistas listas en algún lugar de su aula? Y cuando los equipos adquieran algún premio, algún premio por algo, puede ser que ellos sean los escogidos para que determinen cuál va a ser el juego que se va a jugar en esa semana. ¿Qué les parece separar una media hora o una hora de todas las horas de su trabajo escolar en la semana para que sea dedicado a jugar o a realizar alguna actividad que pueda ayudar a sus chicos en todo lo que estamos proponiendo? Miren, a través de los juegos en equipo, nosotros podemos fomentar el que se establezcan grupos variados. ¿A qué me refiero con grupos variados? Los chicos en el aula automáticamente, por afinidad, tienden a formar grupos. Pero no significa que nosotros vamos a dejar que esos grupos siempre estén formados, porque ellos necesitan aprender que deben establecer relaciones con todos sus compañeros, que deben aprender a conocer a los demás. Entonces, al realizar juegos, podemos buscar diferentes formas de formar nuevos grupos. Quizá ellos no formar un grupo antes con otros niños porque no los conocían bien, pues es el momento para que se conozcan, para que aprendan a valorarse los unos a los otros. Pueden potenciar sus fortalezas. Yo soy bueno con la pelota. Yo soy bueno como arquero. En el juego que vemos en este momento en la revista, fíjense que es un juego de equilibrio. Y se necesita que todos los chicos estén tan atentos y jalen en la medida necesaria para que el lapicero entre exactamente en la abertura de la botella. ¿Trabajo en equipo? Por supuesto que sí. La tolerancia, la empatía. Quizá mi compañero tuvo un fallo en el juego, pero yo aprendo a que debo comprender. No tengo por qué gritar ni hacer sentir mal a mi compañero. Fíjense cómo se da la situación en la que yo puedo trabajar eso con mis estudiantes. ¿Se dan cuenta cómo creamos los espacios a partir de lo que proponemos en estas actividades? Bueno, también siempre hay una sugerencia. En la revista van a encontrar las ideas de Quique. ¿Se acuerdan que Quique era el juguetón? Pues Quique siempre va a tener por ahí unas ideas para hacer variantes en el juego o en la actividad manual que puede estar presentando. Porque los chicos son capaces de ser muy creativos. Y no es solamente dar lo que uno como maestro propone, sino que ellos también propongan otras variantes. Pues el juego es un buen espacio para desarrollar su creatividad. Así que, a jugar. Si alguien dejó de lado el juego, pues siempre se paren un tiempo para que ustedes y sus estudiantes jueguen. No es, bueno, tienen 20 minutos para salir a jugar y los dejamos que salgan a jugar. No. Ustedes estén con sus chicos, dirijan los juegos, vean cómo ellos participan, porque ahí también es un buen momento para observarlos. Y darnos cuenta qué características necesitan ser ajustadas, cuáles necesitan ser cambiadas, cuáles necesitan ser potenciadas. ¿Qué otra sección tenemos en nuestra revista? Esta es una sección muy importante. Miren, es necesario colocarnos en situaciones reales para entender a los demás. La revista tiene una sección en la que te comenta un caso, ¿no? ¿Qué harías tú? Te pone diferentes situaciones. Situaciones en las que tú tienes que actuar de acuerdo a tus principios éticos y morales. ¿Cómo actuarías tú? ¿O qué opinas del actuar de la persona a quien se está nombrando en esta situación? ¿Te parece correcto su actuar? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo reaccionarías tú? O sea, llevas a tus chicos a la reflexión. Para que ellos mismos vayan sacando sus propias conclusiones. De acuerdo a los principios que tú le vas enseñando, a los valores que tú vas implantando en ellos. Ellos, ellos ahí tienen la oportunidad para argumentar. Porque siempre es bueno propiciar esos espacios en los que ellos dan su idea. ¿Pero por qué? Analizan situaciones, analizan las variables. Y se inclinan hacia un lado o hacia el otro. Y tú los vas direccionando, enseñándoles qué es lo correcto que ellos deben hacer. Ellos en estos momentos de debate comprenden que hay un momento para hablar, para dar mi opinión. Pero también hay un momento para oír al que quiere exponer su idea. Aprendo a que si bien es cierto que yo tengo una opinión, tengo que saber respetar la opinión del otro. Quizá no comparta la misma opinión, pero la respeto. Y también es importante porque el debatir sobre un tema me lleva a establecer conclusiones. ¿Y qué quiero fomentar? El establecimiento de conclusiones certeras. De acuerdo a los principios y los valores que fomentamos como educación adventista. Le estás enseñando a que cuando en algún momento de su vida tenga que estar en situaciones como la que se contextualizó, él también responde de la misma manera. Argumentando, dando su opinión, pero teniendo en cuenta sus principios y sus valores cristianos. ¿Qué otra sección nos presenta la revista? Vamos con otra sección. Otra sección importante. Para pensar. A partir de una historia, el niño aprende a deducir, a colocarse en esa situación. Pero esta sección te deja al final con una pregunta. Por ejemplo, vemos ahí el título, Grandes lecciones. ¿No? Y te narra una historia, pero no la concluye. La deja con una pregunta. ¿Qué lecciones imaginas que Cristina aprendió en su caminata? Estás trabajando la deducción. Estás trabajando una habilidad cognitiva en ellos. Estás llevándolos a que ellos hayan establecido un hilo, a que hayan tenido en cuenta todo lo que sucedió en la historia para que ellos deduzcan qué es lo que hizo la niña que se presenta en la historia. Entonces, ¿qué hago a través de esta actividad? Los motivo a sentir empatía. Los ayudo a poder inferir lo que habrá hecho el personaje de esta historia. Y yo también puedo extrapolar esa situación a mi vida personal. ¿Qué haría yo? Quizá de repente no haría lo que es correcto. Quizá me dejaría llevar por otras cosas. Ellos van realizando una autoevaluación. Y a partir de esa autoevaluación, nosotros podemos hacer sugerencias. ¿No? ¿En qué momento puedo yo trabajar eso? Quizá puedo dedicar un momento del culto a trabajar una de estas historias. Quizá el último día de la semana, el viernes, antes de que se vayan a su casa, puedo separar un tiempo para que ellos vayan pensando en esa situación de la cual me habló mi maestra o la que leí en la revista. Miren cómo la revista va llenando esos espacios. Imagínense ustedes una botella. Un frasco de vidrio grande. Imaginen ustedes. El trabajo escolar llena mucho tiempo. Imagínense que colocamos piedras grandes dentro de este envase de vidrio. Todas las piedras que colocamos, ya no hay más espacio para colocar piedras grandes. ¿Pero realmente ya no hay espacio? Imagínense que ahora traemos unos porotos. ¿Será que entran los porotos entre los espacios vacíos de nuestro frasco? ¿Entran? Y llenamos todo el envase. ¿Ya no entra más nada? Ahora imaginen que yo traigo un poco de arena. He hecho la arena. ¿Entra o no entra en el envase? Claro que entra. Entra. Y puedo llenar el envase de arena. ¿Será que ya no entra nada más? Imagínense que ahora traigo una jarra con agua y echo el agua en el envase. ¿Aún entra? ¿Saben? Los espacios siempre van a estar para que ustedes planifiquen aquellas actividades que van a servir en la formación de los estudiantes. No dejen de lado esos momentos valiosos, esas actividades importantes que necesitan nuestros niños. Otra sección que quiero presentarles. Vamos con la siguiente. Otra sección que les quiero presentar es la historieta. Una historia presentada en forma de historieta, no es una historia presentada en forma de historieta, de las aventuras de este grupo de amigos. Aventuras en las que enfrentan desafíos o en las que a veces tienen que enfrentar alguna situación triste, compleja, a veces son situaciones felices. A veces ellos mismos aprenden algo nuevo al ver a otros amigos y la revista es de este grupo de amigos, pero también interactúan con otros compañeros de la escuela. Por ejemplo, en este caso, Leo ha juntado botellas recicladas. ¿Por qué? Porque va a construir una casita. ¿Para quién? Para un perrito abandonado. Y aquí entra lo que les hablaba hace un rato, ¿no? De colocar situaciones en la que los niños puedan ver modelos a seguir. Imagínense ustedes, ellos, poniéndose, organizándose en grupo dentro de la escuela para hacer algo en favor de los perritos de la comunidad. O de las personas que necesitan ayuda en su comunidad. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por la actividad que vieron en este grupo de mis amigos. Esto impacta. Impacta. Este grupo de amigos comparte valores y principios, acciones dignas de imitar y muestran esas relaciones saludables que debe haber dentro de un grupo de amigos. Este grupo en el grupo en el que todos piensan en el otro, en ver, en sentir el bienestar del otro. Eso es lo que compartimos. Otra, otra sección, otra sección que les quiero presentar. Vamos a presentar. Ahí está. La feria de ciencias, ¿no? Hace un rato vimos un video. Se titulaba, ¿qué calor? ¿Creen ustedes que al realizar ese experimento en el aula, los niños sentirán emoción? Claro que sí. Todos querrán saber qué sucede, qué sucede, por qué los termómetros indican temperaturas diferentes en ambas botellas. ¿Qué había en una de las botellas que generó que la temperatura suba? Entonces, esta curiosidad los lleva a querer saber más. Y cuando tú le dices que ese mismo efecto sucede en nuestro planeta, ellos dicen, ¡ay, no sabía! O sea, lo mismo sucede en el planeta. Sí, usaste la emoción, despertaste su curiosidad, generaste atención. Y el niño puede comprender grandes verdades a partir de la experimentación. ¿Qué ganamos a partir de esta experiencia? Que ellos experimenten. Estimulamos la observación, la comparación. Ellos se van dando cuenta de los detalles. ¿Cuánto nos cuesta ser muy observadores? A todos nos cuesta, aún a los adultos nos cuesta ser observadores. Pues nosotros vamos ayudando a nuestros niños a que se vayan fijando en los detalles cuando ellos realizan los diferentes experimentos. Porque al realizar un experimento, si tú no te fijas en los detalles, puede ser que el experimento falle. Y no es lo que queremos. Y a veces, aún cuando hay esas fallas, ellos igual van aprendiendo porque quieren hacerlo una vez más hasta que salga bien. Pueden plantear hipótesis, ¿no? ¿Por qué crees que este termómetro tiene una mayor temperatura? Y van colocando sus posibles hipótesis y luego vamos comprobando qué es lo que pasó. Pues en esta sección de Feria de Ciencias siempre va a haber una conclusión que nos la plantea Sabino. Recordemos que a él le encanta la experimentación, la investigación. Nos plantea y concluye con aquel tema al que nosotros quisimos llegar a través de la experimentación. Pero disfrutaron. Entonces es mucho más sencillo que ellos puedan llegar a un aprendizaje porque hubo emoción en esa apertura. Sus sentidos estuvieron atentos en todo momento y lograron descubrir lo que nosotros queríamos que ellos descubran. Otra sección que tenemos es la sección de manualidades. Miren, aquí yo tengo una de las manualidades que estamos presentando. Esta manualidad va a salir en una de nuestras próximas revistas, así que ya saben qué es lo que va a salir. ¿Por qué están pensadas las manualidades de tal y de tal forma? Tratamos de abarcar a los niños de diferentes edades y también tratamos de que estas manualidades puedan servir en el trabajo del aula. ¿Qué queremos a través de esta manualidad? Solamente que preparen la manualidad no, sino que a través de la manualidad ellos puedan fortalecer sus habilidades comunicativas porque ellos pueden contar una historia utilizando esta manopla bíblica. Ellos pueden compartir historias de la Biblia con amigos que no conocen de Jesús. Pueden llevarla a su casa y contarles a sus padres la historia que aprendieron en la escuela usando esta manualidad. Entonces, cada cosa que se realiza tiene un objetivo. Aquí tenemos otra manualidad. Miren, nosotros formamos parte de una familia. La familia no está solamente para servirme a mí, sino que yo también soy quien sirve a mi familia. Pues, hay manualidades pensadas en que ellos aporten a su familia. Aquí la propuesta es preparar un contenedor de bolsas recicladas. Y esto yo lo coloco en la cocina. Estoy colaborando con algo en mi casa. Estoy preparando algo para mi casa porque yo soy parte de esta familia. Y así como mis padres hacen muchas cosas por los integrantes de la familia, pues yo también lo quiero hacer. Y estas lindas manualidades, tenemos una persona especial que piensa en nuestras manualidades, nuestra compañera Andrea. Ella prepara estas lindas cosas para que los niños puedan desarrollar estos valores y también las destrezas necesarias. Miren, una caja organizadora, sencilla para realizar en el aula, para que los niños aprendan a organizar las cosas que tienen en su casa. Y miren, qué lindo, algo sencillo, pero que es muy necesario para poder establecer hábitos de orden en ellos. Otra de las secciones que tenemos, miren, es cucharas y ollas. Son recetas que compartimos con nuestros niños, recetas saludables, pero a la vez que sean llamativas para ellos. En algunos casos requiere la ayuda de un adulto porque también se busca que ellos se relacionen con alguien. Puede ser el papá, la mamá, pueden ser los maestros. Podemos realizar estas recetas también en el aula. Un momento en el que ellos se sientan satisfechos de haber preparado una receta y luego la quieren preparar en su casa porque ellos ya saben cocinarse. Miren qué lindas experiencias podemos vivir a través de lo que se presenta en la revista. Y con esto fomentamos la confianza porque yo pude hacerlo, pude hacerlo, mamá. Hoy día yo me encargo de la cena porque en la escuela aprendí a hacer una receta deliciosa y muy nutritiva. Promovemos ese aporte a la familia como lo vimos también con las manualidades y los motivamos a que tengan buenos hábitos alimenticios. Miren cuántas cosas podemos hacer a partir de las secciones que tenemos en nuestra revista. Y ahora quiero compartir con ustedes este material que nosotros tenemos para ustedes. No solamente tenemos la revista con muchas actividades para los chicos. Lo que les he nombrado son solamente algunas secciones. Tenemos muchas secciones más tratando de abordar todo lo que el niño necesita. Pero también tenemos en la página web de mis amigos, tenemos una planificación docente. Ahí ustedes van a encontrar todos los temas que se van a encontrar en el año. Cosa que ustedes pueden decir, esto lo puedo utilizar en cierto momento porque necesito hacer tal y tal cosa. Porque es el maestro el que va determinando cómo va a guiar todo el aprendizaje de los chicos. También van a encontrar una guía didáctica mensual con algunas ideas de lo que hemos estado hablando. Cómo fomentar esos espacios de diálogo. Aquí les voy a mostrar algunos modelos. Por ejemplo, acá tenemos una historia bíblica. A partir de la historia bíblica, en mi realidad, ¿cómo yo podría reaccionar de la misma manera que reaccionó el personaje bíblico? Son ideas que ustedes pueden tomar para realizarles en el aula. Y estas guías didácticas pueden descargarlas de nuestra web. Como modelo, otra idea que pueden encontrar en la guía didáctica, ¿no? Vienen tarjetas para que ustedes puedan descargar, recortar y utilizarlas. Por ejemplo, estas tarjetas están relacionadas con una sección de versos para leer, ¿no? Y son tarjetas para que ellos vayan desarrollando esa conciencia fonológica y también auditiva y poder establecer rimas o reconocer rimas. Entonces, van a encontrar muchos materiales que les van a servir en su trabajo pedagógico. Y miren, ahí en el chat se les está pasando todos los enlaces que ustedes necesitan. La web. Cuando entran a la web de mis amigos, ustedes pueden invitar también a los niños que visiten esta página web. Porque hay mucho material para ellos, para descargar, para ver, para escuchar. Van a encontrar historias narradas. También van a encontrar algunas secciones en diferentes idiomas, palabras, para que puedan aprender también palabras en otros idiomas. Y muchos materiales que se preparan con mucho cariño para que el trabajo que ustedes realizan en el aula sea muy productivo. Entonces, teniendo todo este material, ahora yo quiero concluir este momento con una reflexión. Cuenta una historia que un hombre llegó a un lugar donde habían picapedreros. Estaban picando piedras porque en ese lugar se iba a construir una iglesia. Este hombre le preguntó a uno de los picapedreros. ¿Qué estás haciendo? Y este picapedrero le dijo, estoy ganándome mi sustento con el sudor. Así que estoy trabajando de sol a sol. Este hombre se dirige a un tercer picapedrero y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, yo estoy esforzándome porque estoy contribuyendo a la iglesia que se va a erigir en este lugar. La pregunta es, tú como maestro, ¿qué estás haciendo en tu aula? ¿Qué es lo que hay en tu mente en cuanto a la formación de tus estudiantes? Y con esta pregunta, quiero dejarlos a todos ustedes para que reflexionen en el trabajo docente que están realizando. Queda con ustedes esta revista preparada para poder ayudar a formar a cada niño. Cada sección tiene un objetivo, está pensada para que nuestra educación sea más adventista y preparar a nuestros niños para que estén listos para servir en esta vida y también en la eternidad. Que Dios los bendiga en el trabajo que realizan. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Si les parece, vamos a hacer entonces la foto. Vamos a hacer una foto histórica, ¿sí? Porque 30 años de la revista, desde la primera edición, que era bien chiquitita, ¿sí? Y ya es momento entonces de celebrar esto. Vamos a compartir este momento entonces. Vamos con la foto, ¿sí? Allí ya tenemos muchas cámaras conectadas. Hay mucha gente conocida también, así que bueno, saludamos allí. Gracias por estar del otro lado. Vamos a hacer varias fotos. Hay muchas personas, así que ahí continuamos. Muy bien, qué lindo, qué lindo ver esto. Allá tenemos una revista. ¡Ay, tres muñecos tienen allá! Y tienen a Melisa. A ver esos muñecos, bien, bien arriba los muñecos. Me encantó. Los peluches de mis amigos. Qué lindo, allá tienen revistas. Allá tienen una melisa también. No sé si la alcanzaste a ver. Muy lindo. Bien, continuamos. Revista. Tienen las revistas allí en las manos. Qué hermoso material. Allá hay un pequeñito. Capaz que ese va a ser próximo lector de la revista, mis amigos, ¿no? Un bebito por allí. Bien, continuamos entonces. Cuánta gente. Qué lindo encontrarnos. Qué lindo encontrarnos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias por estar del otro lado. Gracias por amar tanto la revista como nosotros. Y bueno, que Dios pueda guiar, sí, la labor de todos ustedes que están allí en el salón de clases. Y que pueda también iluminarlos con mucha creatividad y con alegría para poder compartir este material siempre. Y transmitir lo que nosotros hemos sentido también al leer la revista. Nos despedimos. Muchas gracias por su tiempo. Una alegría haber estado con ustedes. Y será hasta la próxima. 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 Y será hasta la próxima.